Ubicada en la provincia de Imbabura, a 17 kilómetros al sur de la ciudad de Otavalo y a 75 kilómetros de Quito, se encuentra la Laguna de Mojanda, la cual en la cima del sistema montañoso del Nudo de Mojanda, Cajas ocupa el cráter de un volcán extinguido, compuesto por tres lagunas, Guarbicocha o Lago de Mujer, Caricocha o Lago de Hombre y Llanucocha o Laguna Negra. A nivel de Imbabura tenemos bastante práctica de media montaña, entonces siempre nos vestimos o aconsejamos vestirnos por capas, en donde la primera capa es la que está más apegada al cuerpo, sea licra de origen térmico, hasta una fibra polar, que serían dos capas, depende si es que está lloviendo, ya nos ponemos un poncho impermeable, una chompa contra agua o una cosa por la esquina. Por ejemplo, aconsejamos a la gente que se va a la montaña, es que dejen avisando en casa o a una persona, a una referencia, y a qué horas van a regresar. Nos han oído bien bastante las emergencias cuando salen de casa y dicen, bueno, voy a Mojanda y estimo estar aquí a las 5 de la tarde. Ahí ves que no hay comunicaciones, por suerte ya sí hay comunicación de claro, pero si no hay comunicaciones la familia dice, sabe que a las 5 tenía que estar, nos dijo que iba a llegar y no ha venido. Entonces activan los grupos en este caso para hacer una verificación, y en el mejor de los casos los encontramos, les guiamos hasta el sitio en donde puedan ir a coger el carro, y en el mejor de los casos ya nos activan para hacer la atención con vehículos y todo este tipo de cosas. Desde la ciudad de Otavalo puedes acceder en una carretera que conserva el estilo rudimentario cerca de 17 kilómetros para llegar a la laguna de Mojanda. Si desea podrá dirigirse en auto propio o alquilar un taxi en la ciudad de Otavalo. El costo de alquiler del taxi varía entre 10 y 12 dólares, que no es costo elevado, pero vale la pena ya que podrá tener una linda aventura turística. El vehículo llega hasta el sitio de donde se puede acampar o para ver la laguna, y si vamos a estar solo un momento, hidratación, comida de preparación rápida o rancho fría, como le decimos nosotros, o considerar si se va a quedar ahí algún tiempo más o hasta el otro día. Tenemos un cerro que tiene como nombre Fuya Fuya, y se puede acampar tanto en la primera laguna como en la segunda, que es unos metros más allá, donde nosotros hemos hecho prácticas incluso de búsqueda y rescate, y son sitios muy aptos para acampar. A medida que se asciende, el frío se acentúa, la neblina es cada vez más densa. A los lados de la carretera aparece una espesa vegetación. Tras subir durante unos 50 minutos, se observan los paisajes, que dan señales de que el trayecto está por terminar. De pronto, la laguna grande se deja ver, mientras sus aguas son barridas por el fuerte viento, creando sus olas que revientan contra la orilla. Bueno, aquí estamos localizados en el páramo, entonces hace un poco de frío, un poco de viento, en esta temporada especialmente es un poco más de viento. Se les recomienda venir con pantalones, obviamente, y si quiera con una camiseta, una chompa, y aparte de eso siempre el equipo de lluvia. Les invito a todos a que vengan acá, es fácil acceso, tenemos como 30 minutos desde Otavalo. Tenemos paisajes increíbles, la laguna, diferentes actividades, se puede pescar, se puede incluso subir al Fuya Fuya, que no se demoran más de cuatro horas en subir y bajar. Y bueno, también recomendándoles que hay que cuidar el medio ambiente, no hay que botar basura, y hay que decirles, invitarles a todos nuestros amigos a venir acá. Las actividades turísticas que se pueden realizar dentro de la laguna son senderismo alrededor de la laguna, caminatas por la zona lacustre, pesca deportiva, observación de fauna, fotografía paisajística, y campamentos de corta duración. El guía de un grupo que viene con una empresa que se llama World Challenge, y hacemos un proyecto como voluntario, lo hicimos en Los Calábagos, en San Cristóbal, pasamos un poco de tiempo en Tena, y ahora estamos en Otavalo, vamos a hacer un poco de trekking. El sendero de la laguna fue utilizado por los ancestros indígenas quienes transitaban hacia Quito para comercializar sus mercancías. Las tres lagunas están enlazadas por senderos de páramo y defendidas por dos montañas, rodeadas por extensos pajonales y remanentes de bosques nativos que mantienen una biodiversidad representativa de los páramos del secto entrión andino.